Los Amigos de Manuel Nací, y tú lo sabes, en Camachero, en Tabala de Barinas, falla, es de mi tierra, la pongo a la boda. Bueno, que lo haga con mucho entusiasmo y fundamento, yo fue los Dalí, pues yo no era ningún hombre estudiado, yo venía de un campo y cuando me metí fue de lleno y con las intenciones de hacer un buen trabajo, porque una parte pues venía de la gente cantadora, pues papá no grabó ningún disco, pero era un hombre cantador, y de guagualito, así como no, bailador, ciento por ciento. He ido llorar muchas veces a mi mamá porque mi mamá era muy celosa, y entonces entonces el mujerero querían bailar en los bailes con él, y el hombre le rendía bailando, jorofo, capateando. También me decían antes, el Gonzalito del Llano. Entonces después de esta gratera lo tenía, otro cantante que era más que yo, que se llamaba el Gonzalito del Llano. Ahí entonces dijo, fue el que me cambió el nombre, mientras que yo cantaba mucho un tigre de mata negra, y entonces el viejo me puso el tigre de mata negra. Un señor llamaba Antonio María, que en una mata negra lo rasguió ese tigre a él, y a otro señor llamado Juan Nieve. Juan Nieve sí murió hace como algunos cinco o cuatro años. Murió, él tenía el párparo partido, que se lo partió un tigre con la boca, se salvó que no le vació el ojo. Ahora el otro viejo sí le agarró el cuero de la cabeza, y él no murió tampoco, él murió de un tétano, como a los diez días de vez le pasaba eso. Un hijo que se llamaba el novio de la boca, que por cierto fui ganador, en esa época el jurado por Venezuela era Loyola, y yo entré y vino con el pasaje muy bueno, y resulta que no se sabía quién había ganado, entonces estaba uno, el huevuelito me estaba mamando gallo, y yo no te llamas, y yo no te llamas, pero yo sabía que era por eso. Yo estaba afligido, y cuando en este momento, dice el tipo que está animando allá, y en este momento le vamos a hacer llamado, al ganador del mejor pasaje llanero, a Jesús Quintero, entonces yo siempre medio picado que estaba, porque los carajos tienen una mamá de gallo, entonces yo, en lo que me fijaron así, yo llego y los volteo, y los miro así por encima del hombro, y entonces volteé la vista, y me fui a recibir el premio. El señor Loyola era abogado, y el viejo no hablaba con todo el mundo, entonces por el camino, por la calle, que me puso la mano, el hombre mío, Diego Cufuola, me dio, su hija, toda la noche de tenés, entonces yo le dije, vení, el señor Loyola, y está muy bonito, y está muy bonito, muy bueno, y lo hiciste muy bien, no me dio más nada, yo no le preguntaba, porque el viejo era bravo, el viejo le soltaba las patas a cualquiera, era así muy violento, pero no, sí, hace poco que yo estuve en Colombia, y antenoche hablé aquí con un señor llamado Carlos Hernández, entonces él me invitó otra vez que fuera, para que me hiciera una cosa que él me quiera allá, lo grabé aquí donde mi compadre me dio Vega, en Pedraza, y ahorita me lo llevé, y lo mandé hacia allá, que me lo pecaran, para Diaricó, yo nací con mucha suerte, yo la primera vez que fui a, tenía yo, yo tenía un dico pegado, que era, un dico que me ha dado, mi amigo, mi compadre, de Rojas, yo estaba pegado de punta a punta, y entonces me llevaron a mí, que era la primera vez que yo iba a Vicente, y cuando llegué allá, pues había una señora, que era muy intrigosa, me hacía la vida imposible, era Doña María González, a quien yo nunca le hice, más bien al contrario, cuando en una época, no hace muchos años, que todavía estaba vivo Anceli, pues seré el amigo de todos los amigos, y humilde, como siempre. ¡Hasta luego mis amigos! ¡Ay mis amigos! ¡Porque mañana me voy! Me voy, pero pronto vuelvo, ¡ay pronto vuelvo! ¡A visitar la región! Doña Miria y Palota, ¡ay lo llego en el corazón! ¡Llegaré a Patear y Poro, a cumplir otra misión, me espera Carlos Quintero, arpista de esta región, y a tu querido viejito, les pido la bendición, Llegaré a Pocorosal, y después al botalón, un punto de Alvaro Brito, el que tiene un parrandón, saludaré a tus hermanos, un beso amarillo honor. Los amigos de Manuel, con lo nuestro.